Oye, ¿cómo fue pasar a Católica? ¿No llegaste a acuerdos por cuestión económica? ¿Tenías problemas con el entrenador? Me da la sensación que tú siempre jugaste. Con los entrenadores que has estado, has sido titular siempre. Mira, en ese momento yo estaba muy cómodo en Colo-Colo. Estaba feliz en Colo-Colo. Estaba pasando un momento muy grato. Iba a renovar un contrato de cuatro años. Y estaba teniendo también un acercamiento, un cariño muy especial con los hinchas de Colo-Colo. Y cuando pasa todo esto, como se alarga todo, no sabía si va a seguir, etc. Entre que yo ya tenía un preacuerdo con la dirigencia. Después llega el momento en que tengo que hablar nuevamente de plata y llegar a firmar. Colo-Colo me dice que ya del dinero que habíamos acordado no era así. Porque tenían que ver cómo yo volvía. Y la verdad es que eso a mí, a esa edad, como que no lo supe procesar bien. Me sentí como muy ofendido. Y tomé la decisión de ni siquiera llegar a otro acuerdo o sentarme nuevamente. Sino que dije, ya es perfecto, no quieren contar conmigo. Pesco mis cosas y me voy. ¿Cachai? Como bien orgulloso y bien como... Sin darme cuenta quizás la situación que estaba. Porque Colo-Colo igual se portó muy bien conmigo. Porque a pesar de todo me siguió pagando, no el mismo sueldo que tenía en ese proceso que estuve suspendido. Pero sí me daba una ayuda que me daba para estar mensualmente. ¿Cachai? Para, no sé, ir a entrenar, etc. Pero la verdad es que lo miré como por el nado negativo. Que se quisieron aprovechar de la situación. Y yo decidí irme de Colo-Colo en ese momento. Y Roberto, bueno, ¿te arrepientes de eso? ¿Esta altura de tu... con los años que han pasado? La verdad es que sí. Me arrepiento de esa decisión apresurada que tomé. Porque estaba en un momento muy lindo de mi carrera. Estaba siendo llamado a la selección constantemente. Ya llevaba tres años y medio en Colo-Colo. Me estaba sintiendo mucho más identificado. El club me quería. Me quería contratar por cuatro años más. Yo ya estaba teniendo algunas propuestas del extranjero. Entonces, la verdad es que hoy en día con 36 años. Con la sabiduría, lo podemos decir, que hoy en día tengo. Sí me arrepiento de una decisión apresurada. Y que la tomé más por las emociones y por las pasiones que tenía en ese momento. Más que con la cabeza fría, como la tengo en este momento. Y poder decir que no tenía que haberlo hecho. Oye, Roberto, aquí me pregunta Gustavo Zamorano. ¿En cuál de los tres grandes que jugaste disfrutaste más? ¿Colo-Colo, la UCE o la U? Mira, disfruté mucho en Colo-Colo porque por los años que estuve. Y fui tres veces campeón. Pasé años muy lindos. Me empezaron a llamar constantemente a la selección. Lo disfruté por todo lo que te dije también anteriormente. Que era el sueño de llegar allá. Pero el otro equipo que también lo disfruté. Y lo pasé muy bien. A pesar que estuve muy poco. Fue la Universidad Católica. Que alcancé a estar, creo que seis meses, siete meses. Y fuimos campeones de la Copa Chile. También fue el reencuentro conmigo en el tema futbolístico. Ya que venía de un tema complicado que fue el doping. Volver a Católica con todas las ganas que tenía de volver a jugar. Tener el rendimiento que tuve en Católica. Y poder ser campeón. También fue maravilloso. Y también muy especial en lo que significaba mi carrera. Sí, eso de Católica fue un paso breve. Pero ganaste un título. Ya habías ganado en Colo-Colo. Quizás no fue el mejor momento del club. Pero fue una linda etapa igual. Tuvieron un gran triunfo con Colo-Colo. 4 a 0 ahí en el estadio San Calopoquindo. Sí, recuerdo muy bien esa oportunidad. Porque hace no sé cuántos años no se podía jugar un clásico en San Carlos de Apoquindo. Claro. Se hizo todo lo posible para que se volvieran. Se aceptó a través de la municipalidad, la gente, etc. Que había ahí una pelea interna. Pero al final se pudo. Pudo ir Colo-Colo. Y el resultado fue muy bueno para nosotros en ese momento. Para Católica. Que ganamos 4 a 0. Cuatro goles que le hicimos en el primer tiempo. Jugando a gran nivel. Y me tocó hacer un gol también en ese partido. Entonces tengo también un recuerdo lindo de esa oportunidad. Sí, pues yo a ver si te puedo compartir la pantalla del programa. Para que veamos algunos goles que tenemos. Son unos tres golcitos. Tú sabes que está difícil conseguir archivos por estos días. Porque... Porque, bueno. El trabajo a distancia y todo. Pero acá va. Este es un penal con mucha historia. Un gol que hiciste por Colo-Colo. Entramos en la polémica y... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque mirá, ya quería patearlo y se picó, ¿no? Sí, pues mira. La verdad es que yo estuve pésimo porque el elegido para patear el penal era Ezequiel Miralles. Y en esa oportunidad, incluso ahí, viste, la imagen sale que le hacen el penal a él todo. Sí. Y yo hace rato no hacía un golpe. Entonces lo único que me acerco y le digo, Ezequiel, deja patearlo. Yo no tengo mucha oportunidad de hacer un golpe. Soy delantero, ¿cachai? Pensé que lo iba a tomar de buena manera. Me dice, no, boludo, soy yo el que estoy encargado de batallar los penales. Y digo, ah, pero Ezequiel, pero Ezequiel, pero pasa para acá Ezequiel. ¿Cachai? Entonces a ella se la pedí yo, me acabroné, la puse ahí. Y él se enojó de tal manera que llegamos al camarín. Es típica cuando agarráis la pelota de fútbol y le decís, no, la pelota es mía y me voy para la casa. Hizo la misma, ¿cachai? Se sacó la camiseta, se puso a pelear con el técnico por mi culpa, por lo que hice yo. Y pescó sus cosas y se fue para la casa. Claro, él estaba peleando para ser goleador del campeonato, ¿no? Sí, más encima él se iba peleando el tema del goleador. Entonces yo la verdad es que fue una mala... Sí, no, estuve pésimo. Estuve muy mal porque le quité el penal a Ezequiel, que estaba peleando para ser goleador. ¿Qué iba a hacer yo goleador en ningún momento? Lo único que tenía que haberle hecho es haberle dicho, toma, Ezequiel, patear a los ducas y hacer el gol, porque te lo merecía, aparte de que le hicieron a él el penal. Fue puro Barzú, cabrón. Pero bueno, aparte en un 6 a 1, totalmente innecesario pelearse en un 6 a 1. Bueno, en ese momento no sé cuánto dio el partido, pero... Era un momento como para cedérsela, ¿no? Y más encima estaba Paredes, o sea, Paredes podría tener 217. Más encima, pues cacho. No, pero no, así yo estuve pésimo. Aparte que, bueno, después nos reíamos porque el Eze se puso, como te digo, como Kiko en el camarín, que lo único que hizo fue lloriquear un rato e irse para la casa, muy molesto. Y después, lo bueno es que el resultado fue positivo y después la semana ya quedó como anécdota, pero fue complicado en ese momento y fue... Le costó una apuesta, o sea, no un castigo, tuvo que pagarle una comida en el Liguria, ¿o no? ¿Estoy equivocado? Sí, sí, tuvo que pagar una comida en el Liguria sin alcohol. Bueno, entonces no salió tan caro. Algunos habrán pedido un sándwich. Oye, bueno, vamos a ver el penal de nuevo, pero después te quiero llevar al partido de San Carlos, que es el que hablabas, que fue un... ¿Cómo fue hacerle un gol a Colo-Colo? Mira, en ese momento, cuando me tocó hacer el gol, el gol fue muy bueno, fue muy lindo. Aquí viene, mira. Igual estaba enrabiado con... igual con la dirigencia en ese momento, entonces fue como una mezcla de decir... Como... Mira, aquí estoy en el gol en el cual me dejaron ir, ¿cachai? Mira lo que se están perdiendo, pero también por dentro me... me dolía mucho porque le estaba haciendo un gol a un equipo que... que yo estimo mucho, un equipo que le tengo mucho cariño, un equipo que desde pequeño siempre mi sueño fue jugar en él, entonces fue como borrar la sensación en ese momento. Golazo, ¿eh? Y realmente... Sí, ¿no? Fue muy bueno el gol. Oye, acá tenemos un golazo que le hiciste a Cobresal con la U, en la apertura de 2012. Este fue de Palomita, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, en ese me respalo parece. Y ahí me... No sé si me acuerdo, ese fue golazo. Es el tren del segundo tiempo. Fue como resalzi. Sí, sí. Fue golazo. Y aparte la celebración fue como bien eufórica, porque lo único que quería era hacer un gol y ir a gritarlo, ¿cachai? Sí, en ese momento. ¿Centro de Junior? Sí, está Junior. Esos fueron seis meses que estuvo Junior, que la rompió y después se terminó yendo al extranjero. Sí, bueno, qué loco eso. ¿Cómo había ese equipo? Bueno, a mí me tocó estar un montón, porque yo en esa época estaba en Fox y fui a los partidos contra Libertad de Paraguay, contra el Nacional en Ecuador, contra Boca Juniors. Me tocaban esos partidos de visitantes y Junior andaba muy bien. O sea, bueno, justo con Boca y con el Nacional no tanto, pero con Libertad tampoco. Pero de local la rompía. Y bueno, Ángelo Enrique estaba empezando, como que venía una generación joven y uno decía, aquí vienen cabros buenos y no sé si fue donde se fueron. Yo creo que en la U habrían, a lo mejor un par de años más o una temporada más, se habrían consolidado más como jugadores. No sé si... Tú a lo mejor hubieras pensado... O sea, si tu carrera hubiera sido a la edad que te fuiste a Colo-Colo en vez de irte a Colo-Colo y te hubieras ido a jugar a Bélgica, a un equipo de primera edición. A lo mejor sin... No sé si hubieras llegado tan lejos. No sé si me explico. No sé si te entiendo perfectamente y es un poco lo que pasa hoy en día con el jugador joven que sobresale en un equipo más pequeño que ya no está esa parte de pasar a un equipo grande y después fortalecer ahí un poco las herramientas que él tiene para poder irse al extranjero, sino que ya hoy en día destaca un poco y ya lo están comprando de México, lo están comprando de Europa, lo están comprando de los países árabes. Y lo están comprando muchas veces, yo creo que la gran mayoría de las veces, a un jugador que todavía no está preparado para demostrar todo lo que realmente puede rendir en el extranjero. Un poco ahí lo podemos llevar al caso de Ángelo, que nombraste tú. Sí. Sí, sí, el caso de... Tú, que no era el momento quizás de irse a un equipo tan grande como el Manchester City. Y obviamente que eso después te pasa a la cuenta, yo creo, como jugador personal y por ahí no termina yéndote con la madurez necesaria de la cabeza, que es muy importante. Yo creo que de nosotros, los jugadores de fútbol, es un 80-90% de la cabeza y lo demás es físico. Y si no estáis bien preparados para asumir, en este caso, como, no sé, una mala pasada por un equipo, después es difícil poder levantarse nuevamente.